Tú eres mi casa, el bálsamo del amanecer No te conozco y siempre te voy a querer Hay una llama bailando en tus ojos de cristal Creo que esa mirada es una victoria universal Si te duermes, háblame La voz del futuro susurra la última canción Llegar a la cima no hace que me sienta mejor Miro el abismo, él mira dentro de mí Voy a esperarte Sentado en mi torre de marfil Si te duermes, háblame Miro el abismo, él mira dentro de mí Miro el abismo, él mira dentro de mí Tienes mis ojos Cruza mis sueños otra vez Aunque me pierdas Siempre te perteneceré Alza la vista Mira lo que no pude ver Y no me perdones Sé que lo volvería a hacer Sé que lo volvería a hacer Sé que lo volvería a hacer Fim no olvídala Sé que lo volvería a hacer Gracias por ver el video.